Música Aquí estamos de vuelta, vamos a iniciar nuestra ronda social con una actividad, no un comunicado que nos manda nuestra gente de la superintendencia de banco, la actividad, ahí vemos a Luis Armando Asunción que es el superintendente de banco donde esta oficina presidencial de tecnología de la información y comunicación OTI certificó a la superintendencia de banco S&B por el cumplimiento de las directrices establecidas en las normas por la interporabilidad entre los organismos de gobiernos dominicanos. Este certificado da cumplimiento al director general de la OTI, Armando García, el cual lo felicitando al superintendente de banco Luis Armando Asunción por el logro obtenido por este organismo supervisor y le invitó a mantenerse la certificación lograda, la que han logrado hasta la fecha. Por su lado, pues Luis Armando Asunción destacó el compromiso asumido por la superintendencia de banco para incrementar sus esfuerzos de manera continua con la finalidad de actualizar las certificaciones recibidas y cumplir con los requerimientos establecidos por la OTI. La NORTI A4 2014 certifica la interporabilidad entre la superintendencia de banco y la superintendencia del mercado de valores de la República Dominicana para operaciones de compra y venta de títulos de valores de deuda. La normativa está vigente desde el 12 de diciembre pasado hasta el 12 de diciembre del 2000. Va a estar vigente del 2021 del 2021. Anteriormente, la superintendencia de banco había sido certificada con las normativas NORTI 2014, NORTI A2 2016 y NORTI A3 2014. Así que felicitamos a Luis Armando Asunción, que es el superintendente de banco, donde recibe certificado de la NORTI A4 2014 la norma de la interporabilidad entre organismos de gobierno RD, que fue recibida en conjunto con la SMB y en la misma se certifica la interporabilidad entre ambas instituciones para operaciones de compra y venta de títulos de valores y deuda. Felicidades, otro tanto que se anota esta oficina, esta dependencia de la superintendencia. Nos vamos a Café Literario, a nuestra actividad número uno, señor director. Café Literario, una actividad que realiza todos los meses, pues, Verónica Ascensión, que es la directora de este café, la gestora cultural. Verónica Ascensión celebró, pues, esta versión de la tertulia de Café Literario con la presentación del libro Ritual de Ideas del poeta, ensayista, educador y crítico literario Basilio Beliar en un acto que se celebró en el foro de la librería Cuesta en la sala Pedro Mil de la librería Cuesta. Verónica Ascensión, la ven ustedes, la vieron ustedes ahí en la gráfica, dio sus palabras de bienvenida agradeciendo a Basilio Beliar por haber aceptado ser invitado de honor en esta tertulia metropolitana de Café Literario que se celebra desde hace seis años de manera interrumpida, agradeciéndole el respaldo que siempre tiene de algunas importantes empresas del país. Este libro fue presentado por David Álvarez, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y esta obra de Basilio Beliar reúne los artículos que aparecieron en el periódico El Día durante la dirección de Rafael Molina Morillo. Así que nos vamos y le deseamos éxito. Basilio Beliar es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y ha sido profesor invitado por la Universidad de Ordenanza donde le fue publicada. Ahí estoy yo en la fotica, José, dentro de los invitados especiales que estuvimos por allá. En la foto principal ustedes ven a Olivo Rodríguez, Huerta, Verónica Ascensión. Esta es la principal, vamos a dejarla ahí un ratito. Está Olivo Rodríguez, Huerta, Verónica Ascensión, Basilio Beliar, David Álvarez Martín, Manuel García Arevalo, también estuvo Pedro Delgado en la próxima imagen, Delgado Malagón, José Miguel Gómez, Tío Delgado, José Cilié, Hilario, Mirna Pimentel, Marta García de Beliar, Basilio Beliar, forma ejemplar y Basilio Beliar, junto a un grupo de jóvenes que estaban ahí, que asistieron a esta presentación de la universidad. Vamos a ver a Basilio Beliar entre el grupo de jóvenes, señor director. Ahí lo ven ustedes que asistieron y es bueno, me dio mucho gusto que todos estos jóvenes que son estudiantes de comunicación, pues se apersonaran y se interesaran por estos cafés literarios para adquirir cultura y también que eso le es bueno para su profesión, la profesión que están estudiando. Nos vamos a la actividad número 12, el grupo El Mayen que lanza el mercado del Maxolud. Vamos a ver esta compañía que lanza pues esta crema, el nuevo sistema anti-edad para las pieles maduras. Así es, esto es para mí entonces, José, ¿por qué no me mandaron? No, bien, porque yo estoy que me lo unto todo, estoy como Hipólito. Este lanzamiento se hizo con la finalidad de presentar novedosas opciones a sus consumidores sobre el cuidado de la piel y es el grupo Mayen que de mi amigo Wilfred Mayen Guerra, en nombre de su marca de belleza Integrar Avenue que lanzó al mercado dominicano esta nueva gama del Maxolud con su combinación única de principios activos patentados aportando densidad y vitalidad y luminosidad y luminosidad al rostro. Así que vamos, la presentación de este producto se realizó mediante un desayuno que ahora se usa mucho, señores, hacer desayuno para usted hacer lanzamiento de productos y en el restaurante, uno de los restaurantes que más me gusta a mí, restaurante Bottega Fratelli, con el apoyo de la doctora Elena Fernández, delmatóloga, delmatóloga, la cual señaló y presentó los beneficios del nuevo producto ligado a un taller de flores combinando el cuidado de la piel con el cuidado de las flores, construyendo así un espacio interactivo y radiante entre todas las invitadas que la ven ustedes ahí, unas damas chicas y caras que se dieron cita a ese lanzamiento desde el Maxolud para el mejoramiento de nuestra piel. Raisa Berger es la gerente de división de cosmética de los doctores Mayen Guerra. Explica que este novedoso producto fue desarrollado en los laboratorios del matológico Avenir, resaltando las principales cualidades y características de esta nueva gama. Revitaliza con el cerumen, tiene un cerumen esencial que es haciéndolo un producto estrella. Así que le deseamos éxito a este grupo de Mayen Guerra Laboratorio con este nuevo producto que lanza al mercado para pues seguir aportando para el rejuvencimiento facial de las personas adultos mayores, José. Así que se dice adultos mayores. Señores, la número tres, la guerra del obseso. Ya está pasándose por un canal hermano que inició la semana pasada. Este primer programa será el domingo 23, se va a pasar a las 7 de la noche. Así se, el pasado domingo fue que se entrenó. Ahí se hizo la rueda de prensa que fue para anunciar pues las primeras ediciones de la guerra de los sesos. Recuérdense que Johnny Estrella, que era la, iba a ser la compañera de Daniel Salco, pues abandonó este proyecto para postularse como vicealcaldesa conjuntamente con Johnny Ventura. Pues déjeme decirle que se estrenó esta nueva versión de este exitoso programa, la regla de los sesos. Y la gente la estaba esperando de los domingos a las 7 de la noche. Y todo esto, los detalles se dieron a conocer en esta rueda de prensa que se hizo en el Roto by Meridian, en el nuevo centro, donde Daniel Sarcos, lo ven ustedes ahí, pues habló y se mostró con el público muy contento y complacido de volver a darle vida a este programa que lo lanzó a la fama en Latinoamérica. explicando que el formato de juego consiste en 6 famosos donde concursarán en cada entrega para ganar batalla. Usted, el que ha visto esto, sabe que es como un, como un juego entre todos los participantes. Así que le deseamos éxito, otro programa más que viene ahí. Bueno, vamos a anunciar el exclusivo concepto de Blue Light Club Hard Rock que viene por ahí. Vamos a la actividad número 4, señor director. Vamos ahí que este, a los invitados que inviten a este concepto de que va a hacer Blue Light Club, un club que se está realizando en Hard Road Light de Santo Domingo, lo van a mandar a buscar en Roy Roy, hay papá, para llevarlo a esta actividad. Van a inaugurar con un gran concierto del artista urbano Daren el próximo 7 de marzo, ahí lo ven ustedes. Y este nuevo concepto de entretenimiento Blue Light llega a la capital dominicana en el renue de Hard Road Light de Santo Domingo, que usted sabe que está ubicado en el cuarto nivel de Blue Mall, prometiendo en sus actividades ser uno de los lugares más exclusivos de todo el país, con acceso para invitados, informó Ram Lennon, mercenario Missy, quien tendrá su cargo, el manejo de este moderno concepto. Recuerden que la inauguración será el 7 de marzo, con un concierto con Daren, que lo ven ustedes ahí en pantalla. También se indicó que se han llevado a cabo, se han preparado espacios exclusivos dentro de Hard Road Light, con el fin de acoger a invitados en el lujoso y el estizante ambiente, que transportará a sus asistentes a otra dimensión. Bueno, vamos a suponer que lo va a transportar a otra dimensión, pero que sea natural, que no sea con otra cosa antinatural. Nos vamos con la actividad número 5, señor director, 12 años en las redes, Chacatá. ¿Ustedes saben quién es Chacatá? Yo no sabía quién era Chacatá. El Chacatá sabe quién es Luimi, Luimi fue quien me dijo. Dice que desde que era un niño siempre estaba en Instagram, es un Instagramer. No, es un hombre, Instagramer. Como se llama ahora la gente que se destaca en la página de Instagram. Conocido como Chacatá, incurrió en el mundo de las redes sociales desde que era un niño. Y con un video ocasionado que colgó en Facebook con un teléfono prestado, se enseñó las técnicas de maquillaje. Así que rápidamente pues se fue haciendo viral y lo que aprendió el niño y su madre, quienes empezaron a recibir jugosas ofertas económicas por parte de las personas que veían su talento. Así que todo así fue que él empezó, como ha empezado mucho. Dice que lo sorprendió de tal manera que empezó a tener conocimiento en las redes sociales. Así que en su cuenta de Instagram, Chacatá, cuenta casi con un millón de seguidores. Y algunos videos que cuelgan en YouTube sobrepasan los dos millones. Dice que inconsciente de todo esto que pasa de moda, dice que ahora mismo está confiado que todo se puede y que los límites le manda un mensaje, pues que se ponga a dar conferencia de cómo lograr su sueño a todo aquel que quiere, pues sí. Pues ahí lo vemos. Él ahora le ha despertado el interés porque él es un empresario. Si tiene todo eso, lo que tiene que enfocarse en, consciente de que puede esto, ha realizado varios cursos de belleza como maquillista, uña, entre otras, con el objetivo de intaglar su propio negocio, que eso es lo que tiene que hacer. Así mismo, nos vamos. Geraldo Mercedes del Cuervo agradece el apoyo de DG Cine y Adán. Actividad número 6, señor director. Vamos nosotros a compartir con ustedes. Dice que Geraldo Mercedes agradece el apoyo, pues estaba quejado de salud y se está recuperando. Dice que no es necesario aportar a su cuenta, va en reserva, que ofreció su hermana, porque ahora cualquiera te pone y dice que tú necesitas ayuda. No todo el mundo le gusta que es dar lástima, por más que lo necesite. No todo el mundo que le gusta que pongan su nombre y que salgan a pedir en su nombre. Este actor, Geraldo Mercedes, denominado que le dicen El Cuervo, agradeció el respaldo que ha recibido de la Dirección General de Cine de la Asociación Dominicana de Actores y de Personalidades vinculada a la industria, con motivo del infarto cardíaco que le afectó hace más de una semana. Este actor y escritor convalesciente, tras este infarto, dijo que ha recibido apoyo para los gastos de su situación de salud por parte de la DG Cine de su directora Ivén Marichal, de la ADA, motivado por su presidente Augusto Faría y Héctor Ten. El Cuervo agradeció la muestra de solidaridad que ha recibido y que no es necesario solicitar aportes a la cuenta que dio a conocer su hermana Oriola Mercedes, dijo que no es necesario y que agradece a sus familiares. Así que, ya lo saben, no manden en cuenta que él no quiere, él está recibiendo su ayuda y como lo digo yo, antes de usted empezar a dar lástima, poniendo el nombre de una persona, yo digo que eso atenta contra la dignidad de una persona, él no está dispuesto a eso. Dice, así que ahí ven al cuervo, la foto del cuervo, pues agradeciendo todo el apoyo y que ya no es bueno que se diga que él está, que quiere recibir apoyo. El tau del sexo, señor director, yo estuve en esa rueda de prensa, ¿tú sabes lo que es el tau del sexo? No. Ah, ustedes nada más son tigres de boca. Ven acá, en las siete, señor director. Vámonos al tau del sexo, estuve ayer en esta rueda de prensa donde el director, ahí vamos a oírlo. Para la producción del tau del sexo y para el niño, en las siete años que vivimos aquí, agradecemos su presencia a pesar de las circunstancias de los difíciles del camino de la vida real, y bueno, estamos dispuestos a ofrecerles todas las informaciones sobre este mundo. Y la verdad es que sobre todo porque tengo ya siete años sin hacer teatro en el mundo dominicano, es un momento de emoción muy especial para todos los actores y directores, para nosotros nuestro director, segurito que no ha sentido así. Cuando tenemos una obra ya a punto de estrenar, es un momento todo súper especial, de gran emoción, de muchísimas incógnitas, de un trabajo muy duro, es lo que llamamos de un verdadero pato, porque cada respuesta en escena es un trabajo nuevo. Imagínense ustedes el estreno. Entonces para nosotros, tenerlos aquí significa ya como un primer paso positivo, para que la gente, el público de teatro se entere, sepa de lo que está pasando, nos vaya a ver y contar con ese apoyo, ese calor, que después de todo es para ellos. Aunque sea una gran satisfacción para nosotros, es para que el público disculpa a Dios de mañana. ¿Nuestro director? Gracias, buenas noches. Bueno, antes que nada, reiterar las excusas, pero todos ustedes son testigos de cómo está la ciudad hoy. Francisco, Francis está estaponado todavía, pero viene de camino, esperemos que pueda llegar antes de que concluyamos. Nada, yo creo que las palabras de Kenia lo dicen todo. Estamos realmente emocionados, como siempre, como antes de cualquier estreno, pero en este caso, particularmente, por la obra de que se trata. Se trata de un texto sumamente interesante, como ustedes saben y como tendrán la información que se les entrega. Es un texto galardonado, con uno de los premios literarios más prestigiosos. Yo diría que el más prestigioso de Latinoamérica, probablemente, que es el premio Casa de las Américas. Esta obra fue premiada y en ese tipo de premios no se premia cualquier cosa. De manera que estamos ante un texto interesante, poderoso, novedoso, que al público lo va a hacer reflexionar, disfrutar, emocionarse, y todas las cosas que los buenos textos dramáticos tienen. El trabajo de Francis Cruz y de Kenia Neranzo ha sido a mi entera satisfacción y espero que el público dominicano pueda disfrutar de una gran experiencia teatral con la obra El Tao del Sexo. El Tao tiene que ver con el Tao, una filosofía oriental. En este caso, se trata así del sexo, porque es llevar la armonía a su máxima expresión. En este caso, llevar a ese encuentro íntimo entre un hombre y una mujer mucho más allá de lo cotidiano. Es como un sexo tántrico, un sexo tántrico, más o menos. Más o menos. Ellos se tienen que encontrar, pero de otra manera, elevarse, no solamente sus cuerpos, sino a llegar a otra dimensión. Y sí tiene algo de eso. Tratar de superar los traumas y los rencores. Exactamente. Así es, de todas maneras. ¡Gracias! ¡Gracias!